¿No se escucha el audio? Buenos días. ¿No se escucha el audio, Kelly? Ya. Bienvenidos a la tercera edición del Festival de Innovación Educativa. En nombre de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, les agradecemos por acompañarnos. Mi nombre es Valeria y hoy seré la presentadora del webinar titulado Desafíos y Oportunidades de la Inteligencia Artificial en el Campo de la Comunicación Audiovisual, el cual estará a cargo de Félix Enrique García Anguamán. Él es licenciado en Literatura por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con estudios en Artes Audiovisuales en la Universidad Nacional de La Plata de Argentina. Magíster en Comunicaciones por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con diplomados en Gestión Cultural, Artes Mediales y Producción Audiovisual. Actualmente, cursa la maestría en Creación de Guiones Audiovisuales en la Universidad Internacional de La Rioja, España. Obtuvo un premio en Investigación a nivel nacional en el concurso Jornada Científica 2013, organizado por Concitec. Se desempeña como gestor cultural, escritor, guionista, asesor de contenidos, investigador y docente. Es creador y director del Ojo Móvil Fest, Festival Internacional de Cine y Video con Dispositivos Móviles. Indicarles que al finalizar el webinar habrá una breve encuesta para responder y también habrá una ronda de preguntas y respuestas, por lo que pueden ir dejando sus consultas en la opción Q&A, ubicada en la parte inferior del sub. Recuerden que si desean compartir el contenido del FIE en sus redes sociales, deben usar el hashtag FIEUPC2023. Y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, LinkedIn y YouTube como Innovación Educativa UPC y en Twitter como arroba Innova Educa P. Damos inicio al webinar. Bienvenido, Félix. Gracias, Valeria, por la presentación. Gracias a todos los organizadores del Festival de Innovación Educativa UPC. Yo creo que es un aporte muy importante para poder reflexionar sobre todas las oportunidades que se dan en la educación. Así que felicitaciones. Voy a compartir acá mi presentación. Listo. Bien, el día de hoy vengo a hablarles de un tema muy interesante, el cual estoy explorando últimamente y por lo cual también estoy muy fascinado y además interesado por cómo se sigue desarrollando toda esta tecnología. El tema de este webinar se llama Desafíos y oportunidades de la inteligencia artificial en el campo de la comunicación audiovisual. Bien, vamos a hablar justamente de cómo la inteligencia artificial está revolucionando toda la industria creativa. No solamente en el cine, no solamente en el diseño gráfico, en varias áreas. Y esto nos está trayendo pues un nuevo, digamos, una nueva forma de entender la manera en la que creamos contenido. Además, es emocionante las oportunidades que se pueden dar con la inteligencia artificial. Si bien es cierto, hay mucho todavía, pienso yo, temor hacia lo que podría venir, pienso también que nos encontramos en un momento clave. Y me parece que esto lo revoluciona todo. Justamente la idea de este webinar es reflexionar y ver algunos ejemplos sobre cómo esta inteligencia artificial nos puede ayudar para crear contenido. Bien, hay una transformación en la generación automática de contenido y la mejora de la experiencia del usuario. Esto nos permite a nosotros como creadores poder crear piezas artísticas, una película, un cortometraje, con una calidad también mucho más interesante. Sobre todo con poco presupuesto. Y eso lo vamos a ir viendo en el desarrollo de este webinar. También creo que es un momento donde se necesita desarrollar nuevas competencias, nuevas habilidades, nuevos conocimientos. Sobre todo para saber cómo aprovechar esta inteligencia artificial. Yo creo que nos encontramos en un momento prácticamente de experimentación. Todavía esto de la inteligencia artificial es relativamente nuevo, ha estallado como un boom. Empezó más o menos en noviembre del año pasado, justamente con el Chuck GPT, con MidJarney, con StoryDiffusion, y empezaron a salir un montón de plataformas, de herramientas, que nos ha sorprendido y que ha revolucionado todo y nos ha agarrado en frío a muchas personas. Entonces yo creo que es un momento en donde tenemos que desarrollar estas habilidades y estas competencias para poder saber qué hacer con esta inteligencia artificial. Yo pienso que también es un desafío para las universidades, las instituciones que forman, en este caso comunicadores, en todas las artes en general, pero para el webinar nos interesa qué está sucediendo con el campo de la comunicación audiovisual. Entonces incluso hay algunas universidades que han prohibido el uso de ciertas herramientas de la inteligencia artificial, pero yo creo que al final eso es perjudicial, porque justamente nos encontramos en un momento donde quien mejor desarrolle su destreza con el conocimiento de esta tecnología va también poder destacarse un poco más y tener unos pasos adelante ya cuando esto se empiece a, digamos, a masificar y a consolidar, ¿no? También es importante mantener un enfoque ético, sobre todo lo que está sucediendo, puesto que hemos visto pues también que ha surgido inteligencia artificial que permiten el tick face, que permiten, por ejemplo, crear, con un journey, ¿no? Con lo que se hace la foto del Papa que está con una chaqueta de la selección argentina, ¿no? Entonces hemos visto también imágenes de noticias falsas de cómo se llevan a Donald Trump, ¿no? O cómo se van creando ciertas cosas con esta inteligencia artificial. Entonces sí, creo que también estamos en un momento donde la ética también tiene que, digamos, entrar a tallar, entrar a controlar, a crear dispositivos también para estas responsabilidades que hay con el entorno de la inteligencia artificial, ¿no? Bien, quiero empezar con esta idea de los desafíos que nos trae justamente, ¿no? Como ya lo mencionaba, el uso ético de la inteligencia artificial, ¿no? Puesto que ahora pues uno puede agarrar una fotografía o un video y crear, digamos, un nuevo contenido con ello, ¿no? Y puedo incluso utilizar el rostro de alguna persona que esté por ahí y la puedo hacer hablar, la puedo hacer actuar, hacer, qué sé yo, gestos. Y eso también nos trae, pues, un punto crítico porque todavía no hay un control sobre ello, ¿no? Entonces ese es uno de los desafíos que se está dando. También hay interrogantes sobre los derechos de autor y la originalidad, ¿no? Puesto que la inteligencia artificial es una herramienta generativa, ¿no? Que de alguna forma hace piezas, digamos, a partir de todo lo que se alimenta, ¿no? Hace piezas, digamos, nuevas. Y claro, ahí también viene el sentido ético porque todo ese material con el que se ha alimentado esa inteligencia artificial también nos pone en cuestionamiento si eso es válido, ¿no? Yo, ¿qué pienso? Pienso que sí, ¿no? Cuando uno crea, por ejemplo, no surge de la nada, ¿no? Tú para un pintor se alimenta de otros cuadros, de otros estilos, de otros pintores. Cuando un escritor escribe, también se alimenta de otros escritores, de otros estilos, ¿no? Entonces nada surge de la nada. Entonces la inteligencia artificial tiene también esa, digamos, esa forma de generar arte, ¿no? Entonces también cuando un realizador va a hacer una película también tiene toda esa noción en la cabeza, ¿no? Y está, como ejemplo, Tarantino, ¿no? Que él hace todo un reciclaje de las estéticas que ha visto y las termina poniendo en su película, ¿no? Entonces creo que eso también está sucediendo con la inteligencia artificial, pero todavía no hay un control, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la originalidad? ¿Qué pasa con los derechos de autor? De hecho, todavía no hay políticas. Se están empezando a hablar, se están empezando ya a proponer políticas para el derecho de autor, ¿no? Pero, por ejemplo, yo esta imagen que ven acá en el PPT la he hecho con mi journey, ¿no? Entonces es una imagen que seguramente se ha basado en otras imágenes, pero es original. No estoy incumpliendo ni un copyright, pero también a la vez se ha alimentado de otros artistas, ¿no? Entonces, ¿qué tanto eso es original? ¿Qué tanto es mío? ¿Qué tanto lo puede agarrar otra persona y tomarlo? Entonces son disyuntivas que todavía tienen que resolverse, ¿no? También hay un sesgo algorítmico que hemos visto que hay un tema, pues, de, por ejemplo, cuando uno diseña un personaje, siempre salen personas blancas, ¿no? O salen con ciertos rasgos, digamos, este, que están de alguna forma sesgadas, ¿no? Entonces también hay un tema ahí, hay una, digamos, este, un asunto que hay que revisar, ¿no? Y además eso sucede porque la inteligencia artificial está alimentada también por todo lo que nosotros construimos, ¿no? Entonces también, de alguna forma, va a tener también todos esos problemas que nosotros tenemos como sociedad, ¿no? Bueno, garantizar el uso responsable y equitativo de la inteligencia artificial en la comunicación audiovisual, ¿no? Vamos a ver en un momento ejemplos donde justamente rompe esa idea de qué tanto estoy respetando el trabajo de otros, ¿no? Bueno, también hay que comprender cómo integrar la inteligencia artificial a la formación y a los procesos de producción audiovisual, ¿no? Yo pienso que algo que estamos haciendo, por ejemplo, en los cursos que estamos dictando en la carrera, ya estamos incluyendo la inteligencia artificial y ver cómo se puede experimentar con ellos, ¿no? Creo que hay una nueva oportunidad, pero todavía, por ejemplo, no existe, pues, un sílabo, un curso dedicado a esto, porque creo que todavía es nuevo y creo que en algún momento, pues, en las mallas curriculares se van a ingresar, van a ingresar cómo utilizar estas herramientas para poder crear contenido nuevo. Entonces, yo creo que es algo que también me llama mucho la atención de ver cómo se va desarrollando, ¿no? Como docente y también como creador. Vamos ahora con las oportunidades. ¿Qué oportunidades nos trae la inteligencia artificial? Bueno, para empezar, las posibilidades de crear mucho más, también, ¿no? de distribuir y consumir de otra manera el contenido audiovisual, ¿no? Yo creo que ya hay inteligencia artificial, como vamos a ver en breve, que nos permite saber a través de la Big Data y a través de la inteligencia artificial, saber qué contenido puede funcionar con cierto público, qué contenido me puede, qué sé yo, funcionar con cierta narrativa, ¿no? O qué tipo de género puedo utilizar para llegar a tal público. Entonces, creo que ese tipo de ayudas en la forma de consumo y también de saber cómo distribuirlo, también se están empezando a dar, ¿no? No solamente en la creación, sino también en la forma de distribuir, de envolver todo lo que es la producción audiovisual. También existe una mejora de los efectos visuales, ¿no? Hay proyectos que gracias a la inteligencia artificial están creando, pues, escenarios más realistas o espectaculares o escenarios que demandarían muchas horas de trabajo o técnicas muy complicadas que lo hacen de manera muy sencilla, ¿no? También otra oportunidad que hay para los creadores es también que hay una eficiencia tanto en tiempos y tanto en costos también, ¿no? algo que de repente para hacer una producción con una animación o utilizar ciertos efectos visuales necesitabas mucho presupuesto, computadoras muy, digamos, eficientes, software muy costoso, en cambio con la inteligencia artificial creo que eso se está abaratando y está generando posibilidades también para realizadores que no cuentan con mucho presupuesto pero que tienen mucha imaginación, ¿no? Entonces yo creo que esa es una oportunidad muy importante por ejemplo en la universidad es algo que también repotencia los trabajos de los estudiantes, ¿no? Puesto que un trabajo estudiante siempre pues no tiene unos recursos muy amplios pero sí bastante creatividad entonces ahora se puede dar rienda suelta a esa creatividad utilizando estas herramientas pero claro hay que todavía aprender a usarlas hay que todavía saber cómo se pueden explorar ¿no? Y eso es un poco lo que está sucediendo en todo este momento creo que nos encontramos en un momento muy importante tanto como cuando apareció la cámara de cine creo que la tecnología siempre va revolucionando nos va nos va moviendo un poco también los aprendizajes nos va moviendo también la forma de ir comunicándonos entonces antes un poco yéndonos atrás estaba la fotografía y luego aparece el cine cuando aparece el cine revoluciona todo el hecho de crear historias ¿no? luego aparece más adelante las cámaras también que van a empezar a hacerse mucho más accesibles ¿no? luego aparece también lo digital y eso va revolucionando y va creando nuevas estructuras ¿no? yo una anécdota que cuento siempre es que yo estudié fotografía pero cuando estudié fotografía justamente fue en el proceso en que estaba apareciendo lo digital de hecho yo aprendí pues con con cámaras analógicas aprendí a a revelar películas ¿no? pero ya estaba apareciendo el photoshop por ejemplo ¿no? entonces había fotógrafos que se rehusaban a usar el photoshop y decían no un buen fotógrafo ¿cómo usar un photoshop? porque el photoshop lo está haciendo todo puesto que cuando uno revelaba las fotos análogas tú trabajabas desde qué sé yo el velado hasta qué qué zonas quieres que tenga más iluminación hacías efectos o montajes pero del propio trabajo manual en cambio con el photoshop lo hacías pues en un instante entonces había muchos fotógrafos que se resistían sin embargo había muchos fotógrafos que también empezaban como yo que empezaban a ver el photoshop como una herramienta muy interesante y justamente ese campo se abrió más a los que empezaban a usar photoshop y eso es lo que un poco está sucediendo ahora digamos con otras tecnologías pero está pasando y creo que incluso el el mercado audiovisual es algo que va a empezar a solicitar ¿no? cómo utilizar estas tecnologías y creo que ahí hay que estar un paso adelante en la formación ¿no? bueno experiencia de usuarios más atractivas el hecho de contar con algoritmos y ahora con la inteligencia artificial se puede hacer una lectura muy rápida de esos algoritmos de esa big data que antes solamente se tenía big data pero ahora se entiende para qué te sirve la big data para poder analizar de una manera muy sencilla a través de la inteligencia artificial qué público o qué tipo de historias o qué tipo de géneros o qué tipo de técnicas puedes usar para poder dar una mejor experiencia al usuario ¿no? también los profesionales de la comunicación audiovisual deben adaptarse a que hay habilidades relacionadas con la vida ¿no? un poco lo mencionaba antes yo creo que hay muchos comunicadores que por ahí tienen temor o todavía se rehúsan a ingresar estas herramientas o probarlas pero yo creo que hay que estar al tanto ¿no? hay que estar adaptarse a los medios ¿no? sucedió con muchos fotógrafos que luego empezaron a quedarse con la fotografía análogo y que cada vez eran menos requeridos ¿no? a diferencia de fotógrafos que ya trabajaban con lo digital que podían enviar sus trabajos de otras maneras ¿no? o crear también nuevos estilos nuevas estéticas a partir de todas esas tecnologías entonces yo creo que uno como profesional tiene que estar al tanto de las tendencias de las herramientas que van saliendo y claro eso exige que uno esté pues digamos corriendo todo el tiempo ¿no? buscando información adquiriendo pero es algo que digamos demanda esta época ¿no? entonces hay que estar ahí al tanto si no puede ser que digamos nos hagamos menos útiles ¿no? pero eso es importante bien vamos a ver ahora una serie de ejemplos de cómo la inteligencia artificial ha ingresado a varios campos de la comunicación audiovisual ¿no? de la producción en sí entonces vamos a ver cómo la inteligencia artificial está también cambiando el tema de los guiones ¿no? yo bueno ya terminé hace poco hice mi segunda maestría en guiones y todavía no estaba esto de la inteligencia artificial ¿no? y ahora yo estoy fascinado porque he descubierto que se puede hacer con los PROMS que son estos textos que uno arma para darle órdenes a la inteligencia artificial hay ciertos PROMS que se sacan cosas muy interesantes por ejemplo el hecho de escribir un guión en un formato americano ¿no? y no muchos lo conocen o un guión en formato europeo este pero algo que siempre hay que tener en cuenta es que la inteligencia artificial digamos es una herramienta pero si uno no está formado si uno no tiene una noción si uno no tiene que saber qué puede hacer con esa herramienta no va a llegar muy lejos entonces creo que por ahí digamos había este temor de que ya no se va a necesitar digamos este qué sé yo adquirir un conocimiento de guionismo ¿no? o sea ir a una escuela prepararse ¿no? hacer una maestría o especializarse en ciertos temas pero yo creo que más bien nos pone un desafío y una posibilidad de enriquecerlo ¿no? pero de tal manera necesitas el conocimiento porque si tú no sabes ciertos términos si tú no sabes qué es un formato americano por ejemplo entonces no vas a saber cómo sacarle provecho a esa herramienta lo mismo sucede con con Big Journey por ejemplo que puedes hacer imágenes pero si tú sabes lo básico Big Journey te va a dar lo básico pero si tú sabes nociones por ejemplo del enfoque de la profundidad de campo nociones sobre los tipos de lentes claro eso hace que la imagen a la hora que tú construyes los prongs y generas estas imágenes van a ser mucho más interesantes van a ser mucho más especializadas entonces yo pienso que estamos en una época que tenemos estas herramientas y no es que uno tiene que dejar de estudiar al contrario tiene que seguir estudiando y saber cómo sacarle provecho a esto si no insisto se va a tener lo básico y no va a ir muy lejos lo mismo con los guiones si uno agarra el chat GPT ahora mismo y hace un guión probablemente lo que te saque es muy básico pero si ya tienes elementos de guiones tienes elementos de cómo saber hacerlo va a tener una mejor destreza a la hora de que lo que te arroje sea más interesante bien vamos a ver algunos ejemplos entonces este es Sunspring que es el primer cortometraje escrito por una inteligencia artificial vamos acá he puesto quiero que vean aquí para este cortometraje se creó una una inteligencia artificial que se llama Jackson que está hecha por Ross Growney que es un experto de tecnología y en conjunto con el director Oscar Sharp hicieron este cortometraje esta inteligencia artificial Jackson hizo todo el trabajo del libreto entonces lo que ellos este libreto luego se puso se hizo el cortometraje vamos a ver el cortometraje para alimentar a esta inteligencia artificial se cuenta y mencionan los creadores que alimentaron con miles de guiones de ciencia ficción basado en esa temática entonces a partir de eso entrenaron a la inteligencia artificial y sacó este libreto con el que hacen esta película de hecho por ahí salen las menciones de los libretos vamos a ver un extracto bien entonces ahí ya se mención con todo lo que han alimentado a la inteligencia artificial ¿no? y algo que ellos hacen es colocar diálogos ¿no? o sea si de todas maneras no han utilizado el guión 100% hecho por la inteligencia artificial sino también han intervenido para hacer una especie de curaduría yo pienso que eso es lo que va a suceder en esta época va a estar la idea de la curaduría en la curaduría con la inmigración las jóvenes son forcadas a vender la sangre es algo que puedo hacer deberías ver al niño y cerrar yo era la que iba a ser 100 años bien luego pueden ver el cortometraje y es muy interesante el cortometraje efectivamente tiene todos los ingredientes que tiene una una historia de ciencia ficción ¿no? y eso es que y eso justamente es lo interesante como alimentan a estos científicos artificial para poder sacar un cierto estilo un cierto género y claro ahí viene el temor ahora de qué va a pasar con el guionista porque acá prácticamente digamos quienes han trabajado son los realizadores ¿no? bueno hay actores como ven hay camarógrafos pero no hay probablemente directores de fotografía y todo pero el guionista el papel del guionista está un poco digamos suplantado por la inteligencia artificial no del todo porque los el propio director tuvo que trabajar los diálogos ¿no? porque todavía no es perfecto y felizmente la inteligencia artificial entonces yo creo que eso por ahí trae todavía esos nuevos desafíos y esas nuevas dudas ¿no? que se están generando vamos a ver también aquí quiero compartirles otro experimento también en el caso de la inteligencia artificial en los guiones que es justamente el niño germinado ¿no? que es el primer portometraje japonés que está escrito también con la inteligencia artificial en este caso la inteligencia artificial se llama Furukoto y Furukoto también ha sido alimentada con muchas muchos guiones en el estilo de este documental que es un estilo medio fantástico y trata de una mamá que tiene que hacer comer a su hijo los vegetales entonces es una historia también alucinante dura 26 minutos el guión además está hecho un 93% por la inteligencia artificial y un 7% por un equipo humano ¿no? entonces acá entra esta idea que yo les decía de curaduría ¿no? creo que eso es algo que va a suceder este no sé si el término se está usando en todo caso se utiliza mucho en los museos ¿no? porque en los museos un curador ¿quién es? un curador es un experto que analiza pues primero el público objetivo analiza el lugar donde se va a hacer una exposición analiza las piezas artísticas que va a colocarla además con un cierto orden para que genere una narrativa ¿no? entonces es un curador y yo creo que el papel no sé del guionista por ahí va a ir ¿no? que va a ser una especie de curador porque claro o sea la inteligencia te arroja algo pero no es perfecta de hecho vean como acá hay un equipo humano que está interveniendo los guiones ¿no? todavía no hay uno total ¿no? hay un youtuber que no recuerdo que hizo un experimento y agarró Chuck GPT y hizo uno de los guiones para su video y empezó a hacer todo lo que le decía el video ¿no? y salía pues algo muy muy pero o sea no intervino el guion ¿no? solamente hizo lo que le decía el guion que le había arrojado al Chuck GPT y salió algo pues bastante sooso bastante digamos poco atractivo ¿no? y justamente era porque todavía no es perfecto insisto felizmente ¿no? entonces todavía está el equipo humano ahí detrás pienso que que hay un temor por eso y yo creo que totalmente por ejemplo lo que ha sucedido con la huelga guionistas en Estados Unidos ¿no? parte de la huelga era justamente el temor de que están incluyendo las inteligencias artificiales en Hollywood y eso va a hacer que muchos guionistas de todas maneras digamos pierdan trabajo o se presinda menos tiempos de ellos ¿no? también ganan por páginas por tiempos entonces eso también es un temor que está dando pero creo que es algo que siempre va cambiando ¿no? a partir de la tecnología y tenemos que adaptarnos habrá gente que digamos hay que también nosotros como profesionales reinventarnos ¿no? porque si ya el inteligencia artificial lo hace tienes que reinventarte un poco como los fotógrafos que les comentaba que no usaban Photoshop pero los fotógrafos que empezaron a usar Photoshop y que sabían toda la técnica del revelado digamos este analógico hicieron hacían cosas maravillosas con el Photoshop pero es porque ya tenían la experiencia ¿no? entonces yo pienso que un poco por ahí en el reto también del guionista bien sigamos avanzando hay un digamos para ver también cómo la inteligencia artificial está me olvidé cambiar acá el título ahí les pido disculpas en realidad creo que no lo cambié así no lo cambié lo puse como como fondo pero bueno este es Largo Largo es una plataforma que digamos analiza los tipos de historias que pueden tener impacto en ciertos grupos entonces ya hay empresas que están trabajando con Largo que ellos le venden una Big Data y te dicen por ejemplo este para qué público en Latinoamérica en Perú ¿no? público 18 a qué sé yo a 20 años digamos este nivel socioeconómico todo lo que viene ¿no? este puede interesarle tal historia entonces ellos contratan a esta empresa y esta empresa empieza a hacer con Big Data analizar todo eso y te dan exactamente incluso te dice hasta qué actores podrías interpretarlos te dice hasta qué qué puntos de giro podrías utilizar entonces es un recurso que hace que las empresas bueno es una empresa que trabaja con empresas grandes y ellos ya saben a quién apuntar ¿no? entonces de tal manera que estos recursos que ellos tienen estas estos este digamos esta data les permite hacer historias mucho más impactantes y certeras ¿no? básicamente eso es lo que buscan digamos las grandes productoras tener una historia certera y a qué me refiero con certera que sea un público que la consuma que se divierta y que tenga público sobre todo ¿no? entonces este creo que eso es lo que buscan las empresas y eso está apoyando a la inteligencia artificial y no solamente pasa con con el lado del guión ¿no? también pasa con el lado de la distribución pasa con el lado de digamos la propia forma en cómo venderlo entonces yo creo que también son oportunidades que se abren y que hay que aprender a utilizarlas ¿no? de hecho esta es una empresa que está especializada pero también se puede hacer de otras formas y se puede hacer investigaciones ahora gracias a digamos tecnologías más accesibles de open source ¿no? que nos permiten hacerlo pero ya hay digamos ahorita se están buscando estas nuevas oportunidades ¿no? y esto es un cambio ¿eh? esto es un cambio yo siempre pienso que siempre pues hay oportunidades para que aparezca el nuevo Melies por ejemplo ¿no? el nuevo Melies o el nuevo Steve Jobs o el nuevo este que se llama Tarantino ¿no? que empiece a a experimentar con eso por eso es una es una oportunidad sobre todo para los jóvenes ¿no? yo estoy ya un poco de salida pero sobre todo para los jóvenes y sobre todo en en momentos de formación es una oportunidad para que hagan cosas nuevas y también resaltar ¿no? yo creo que eso es importante bien vamos a ver ahora la IA y los Nick Fays ¿no? esta es una serie que se llama Sassy Justice es una serie protagonizada por Nick Fays está hecha por los creadores de Soundpart que hacen ellos utilizan esta tecnología que digamos tú estás hablando y la tecnología lo que hace es escanear tu rostro y utilizar el rostro de otra persona ¿no? entonces es por ejemplo puede ser Tom Cruise hablando entre la cámara pero no es Tom Cruise entonces incluso hubo hace poco algo sobre ello entonces ya casi les quiero mostrar vean un extracto de esta serie perdón no sé si se está escuchando el audio del video pero creo que sí ¿no? sí sí se escuchó ahí gracias bien ahí obviamente es Donald Trump pero no es Donald Trump a la vez ¿no? o sea es un personaje que utiliza este Dick Fays y acá por acá van a ver otros personajes también que van a reconocerlos vamos a ver su carga y trabaja con varios personajes ¿no? aquí acá lo pueden reconocer a otros personajes entonces es interesante pero también es polémico porque hasta qué punto digamos obviamente Donald Trump este Max Zerkenberg ¿no? no han dado el permiso y ellos lo toman nada más entonces también es polémico y así como pueden hacer con el rostro de estos personajes también pueden utilizar el rostro de cualquier persona pero es interesante ver también cómo estas tecnologías sirven pues para para jugar un poco ¿no? ¿ven? y ahí vemos es una serie de 15 minutos que es muy interesante muy divertida este muy irónica además ¿no? con el estilo siempre de los creadores de Soundbar este bueno y nos dice un poco por dónde va también las posibilidades de jugar con estas herramientas ¿no? otra otro caso que me gustaría mostrarles ya vamos terminando también es este este anime que se llama Piedra, Papel y Tijera que está hecho con con inteligencia artificial un poco lo que ellos han utilizado es la técnica de videos en acción o sea han grabado el video con un croma fondo verde y luego cada fotograma lo han pasado por diferentes inteligencia artificial en este caso han utilizado Stable Diffusion que es una un open source ¿no? con Dream Book con y han editado con con este DaVinci Resolve ¿no? se han utilizado y y Stable Diffusion es una herramienta digamos este gratuita este DaVinci también tiene una versión gratuita ¿no? Entonces prácticamente han utilizado herramientas que no les ha costado casi nada ¿no? Entonces también eso nos nos pone a pensar las posibilidades que hay por ejemplo para trabajar esto en las aulas ¿no? Creo que también es algo interesante para para quiero mostrarles cómo ha quedado el cortometraje y los vamos a brevemente el making of que es interesante ver el cortometraje el cortometraje siempre dijo que tú eres el más artístico ¿no? 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 Deltas the same hand of cards I just played mine better You missed the funeral I've only come for the part that matters I will not share the crown You will Bien este es el vamos a dejar una parte porque ahí Never wear it I've dedicated my life to governing and the kingdom is on the precipice of starvation The throne and the lives of millions under its I challenge You You fool You know not what you do I challenge Bien y todo esto está hecho con Stable Diffusion y Dreambook pero también está grabado con un croma y con un celular o sea está grabado con un celular y todas las posibilidades que hay ¿no? En este making of justamente los creadores mencionan que para hacer este tipo de digamos de trabajo se hubiera necesitado una producción muy costosa con mucho dinero utilizar gente que anime softwares especializados ¿no? hubiera sido muy costoso pero lo hicieron casi a bajo costo casi no gastaron nada porque incluso los mismos realizadores actuaron en la película y acá podemos verlo vamos a ver un step Si pudieras filmar y fácilmente convertirlo en cualquier que quieras como un personaje de cartón ¿Qué si esto pudiera ser una manera de capturar la performance y puedes visualizar lo que tu imaginación quiere después Este tipo de creatividad es solo accesible a filmes o animaciones con multimillion budgets pero es parte de nuestra humanidad para intentar visualizar cosas que no existen como let's talk de tradicional 2D animation la película la más liberación es también la menos democratización es increíble skilled personas dibujando cada frame de la película para hacer esto pero creo que tenemos un nuevo de animación a un nuevo de la realidad en un de de un más hacia la real de la 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 bien entonces estamos en un momento para una libertad creativa sin tener muchas complicaciones con el presupuesto sobre todo con eso y ellos lo mencionan que para hacer ese tipo de trabajo hubieran necesitado pues un presupuesto muy muy alto como utilizan las grandes películas de Hollywood que manejan presupuestos muy grandes en cambio yo pienso que en una industria todavía como la que tenemos en Latinoamérica o en Perú es una oportunidad para hacer cosas mucho más interesantes innovadoras y a bajos presupuestos yo creo que pero se necesita experimentar se necesita abrirse a estos espacios y creo como siempre la universidad es el mejor espacio para experimentar bien ya para ir cerrando también les quiero mostrar este cortometraje que ha sido premiado en Cannes además y está como uno de los primeros cortometrajes que se ha premiado en Cannes que es uno de los festivales más importantes y de hecho ya hay muchos festivales que están incluyendo hay festivales por ejemplo Stable Diffusion ha hecho un festival sobre inteligencia artificial en el caso un poco a la hora de la presentación les comentaban que yo organizo un festival que se llama Ojo Móvil y nosotros también hemos incluido ya una categoría que es para proyectos hechos con inteligencia artificial y celulares y estamos recibiendo ya proyectos muy interesantes y yo creo que también abrir un espacio como eso en los festivales también es digamos generar esa vitrina para que más realizadores sobre todo jóvenes se animen a experimentar con esto bien entonces les muestro un poco este cortometraje este cortometraje se ha hecho con una herramienta que se llama Clip que es de OpenAI y para esto se ha utilizado un video real que se llama Paint y lo que han hecho simplemente es pasar este video fragmento por fragmento y generar esta imagen que es como un cuervo danzando pero está basada en otra imagen entonces acá a nivel internet se ha dado el trabajo de poner la imagen real y la imagen del cortometraje cómo ha trabajado esto y bueno ellos lo reconocen en el cortometraje ponen que o sea no es que lo han tomado sino han pedido los permisos y lo han colocado ahí porque se ha llegado por ejemplo o sea porque no pero que se Bien, y es interesante ver justamente esas nuevas posibilidades y también vienen las cosas éticas de qué tanto han creado este realizador que se llama Glenn Marshall, qué tanto ha creado, porque ha tomado un cortometraje que no dirigió él, además lo pasa por una herramienta donde él simplemente pone los promes, entonces la duda es qué tanto es de él o qué tanto es de la inteligencia artificial. Entonces yo creo que al darle el premio, obviamente el premio se lo han dado a él, y un poco como que también oficializa esa idea de creador y esa idea de que él, digamos, es el creativo, es el realizador, es el director. Entonces también yo creo que acá está esa idea de la curadía, si tú eres un director y en esta época él lo utilizaba en una cámara para hacer ese trabajo utilizado y el material que está ahí. Ojo, también viene con la idea del reciclaje, yo creo que eso también se va a empezar a ver mucho con la inteligencia artificial. La idea del reciclaje aquí ya estaba, que obviamente se hacía con otras posibilidades, con plataformas, pero ahora con la inteligencia artificial se está empezando a ver mucho más. Bueno, ya a modo de conclusión, creo que me pasé unos minutos, hay un montón de ejemplos, de hecho hay un montón de software, yo solamente les he enseñado algunas cosas, les he hablado de Stable Difuso, por ahí MidJarney, Dreamboot, pero hay un montón de herramientas, algunas gratuitas, unas de pago, unas que tienen una versión freemium, entonces es cuestión de experimentar. Por ejemplo, con los estudiantes estamos experimentando esas plataformas que algunas son gratuitas, algunas son freemium, pero nos permite saber qué se puede hacer. Y eso es importante en este momento de experimentación. Es algo que sucedió, por ejemplo, cuando apareció las cámaras de cine, los hermanos Lumière, cuando ellos sacan la cámara de cine en 1895, tampoco sabían qué se iba a hacer. Va a pasar mucho tiempo hasta que aparece un tipo que venía de una familia de magos, que se llama George Méliès, y él dijo, ah, mira, con esto podemos hacer magia. Y a partir de experimentar de errores, encontró técnicas que dio vida a la ficción en el cine. Pero apareció alguien que empezó a experimentar, pero antes de Méliès, y también hay una realizadora que se llama Alí G. Blaché, que la historia del cine a veces la olvida, y Alí G. Blaché también hacía ficción. Entonces, hasta ese momento no habían estos personajes, y no sabía qué hacer. Y se seguía grabando, se seguía haciendo lo mismo, hasta que empezaron a haber personas que empezaron a experimentar con la herramienta, que empezaron a ver qué posibilidades había, y empezaron a generar productos de manera creativa. Bien, entonces, a modo de conclusión, la idea está revolucionando la forma de crear y consumir contenido, ya hemos visto. Hay que reconocer la importancia de abordar los desafíos éticos y legales, sobre todo uno como creador, es importante que siempre tenga cuidado con esta parte ética, porque para producir qué hacer, hay cosas que ya se están utilizando, y bueno, para otras formas de crear contenido que de repente no sean tan éticos. También desafíos para garantizar un uso ético equilibrado, personalización del contenido basado en la IA, podemos saber qué historias pueden funcionar con ciertos públicos, posibilidades emocionantes para las carreras de comunicación audiovisual, yo creo que es un momento muy, muy interesante, sobre todo para experimentar en la universidad. Es un momento también para reinventarse y ser creativo. Si no entras a estas herramientas, hay otras personas que ya lo están haciendo y son los que van a estar en el medio, y al final si tú no quieres entrar, no lo hagas, pero ten en cuenta que te vas a quedar desfasado. Y también mayores posibilidades a menores costos. Entonces yo creo que eso es importante, porque a veces algo que frena la creatividad es el presupuesto, pero yo creo que en esta época ya eso no es un impedimento y no debería ser una excusa. Hay posibilidades para hacer muchas cosas. Bien, espero que les haya gustado la charla, que ha sido un poquito corta, pero creo que he tratado de sacar lo más interesante para ustedes. Y bueno, eso, no sé si hay preguntas por ahí. Y Enrique, justamente, bueno, ya estamos un poco cortos del tema de preguntas, pero igual queremos agradecerte por tu presentación y que te las vamos a enviar para que tú las puedas responder. Si es posible, tenemos acá unas tres preguntas que te las vamos a enviar. Y quería pasar eso sí a la encuesta, algo rápido, porque en el caso de los docentes que son de UPC, la encuesta se va a incluir como, se va a considerar como horas de capacitación. ¿Sí? Va a ser solamente un minuto de encuestas, por favor. Ya la mandé para que puedan contestarla. ¿Sí? Ahí está. Listo. Solo agregar, vale, Enrique, que sí, te pasamos las preguntas que tiene el público y cuando nos manden las respuestas, nosotros las vamos a poner en el portal de innovación educativa para que los profesores tengan acceso a ellas. Gracias. Bien, gracias a ustedes por la invitación. Gracias a todos por haberse dado el tiempo para escuchar esta charla. Que ha estado muy interesante, Enrique, por cierto. Gracias. Gracias. Gracias.